...de veces al día, es muy importante para mí, y para ti. ¿Se me avisa, doctor? Vamos con el micro primero, tres minutos. Esto es Gerencia para Todos, aplica la gerencia en tu vida productiva. Hoy en nuestra entrevista, productividad, está con nosotros el licenciado José Bermúdez, él es el director académico de Caracas Coaching, él es licenciado en estudios internacionales y coach profesional certificado internacionalmente. Queremos conocer la importancia del coaching para las organizaciones y los individuos. Muy bien, Rafael, gracias por la invitación a este espacio, es un placer estar aquí compartiendo esta entrevista de productividad. El coaching es una disciplina que si bien es de reciente data, dentro del mundo organizacional y dentro del tema personal, ha tenido y ha cobrado gran importancia y tiene muchísima vigencia últimamente, ya que ayuda a las personas a ver desde otra perspectiva todos esos pensamientos o todos esos limitantes que en algún momento se plantean, pero que no sabían que tienen y que afectan su desempeño, afectan su productividad, afectan la capacidad de lograr sus metas. Por cierto, el coaching ayuda también a las personas a que esas personas que de repente están atravesando una dificultad puedan ellos mismos conseguir la solución a través de las herramientas del coaching, ¿es correcto esto? Sin duda, es uno de los grandes aciertos del coaching. En lugar de tomar recetas predeterminadas de soluciones, lo que busca más bien es crear un insight o una aproximación hacia dentro de la misma persona para que en sí encuentre las soluciones de acuerdo a sus propias capacidades que le ayuden a salir de esas dificultades. Las personas que están interesadas en hacer contacto con ustedes, ¿cómo pueden hacer ese contacto? ¿Cómo pueden buscarlo y conseguirlo? Muy bien, nuestro principal contacto, nuestro principal medio son las redes sociales arroba Caracas Coaching, tanto en Instagram como en Twitter. En Facebook aparecemos como Caracas Coaching. Nosotros estamos ubicados en la ciudad de Caracas, en el Centro Empresarial Ciudad Center, que está en Boledita Norte, y nuestro teléfono local es 750-2901. Por cierto, ¿qué eventos o actividades o cursos tienen recientemente para la colectividad? Muy bien, próximamente, este viernes 20 de enero, vamos a comenzar la certificación internacional en inteligencia emocional, que es una nueva formación totalmente innovadora, ya que viene validada internacionalmente y cubre todas las competencias de inteligencia emocional que hoy en día están tan en boga y que son tan importantes. Mientras que el martes 24 de enero, comenzamos con una edición de nuestro practicante de programación neurolingüística, que también es una de nuestras formaciones principales y que nos caracteriza y tenemos muchísimo liderazgo con esta formación. Excelente, bueno, queremos agradecer a Caracas Coaching su presencia en Gerencia para Todos. Aplica la Gerencia en tu vida productiva, conviértete en un líder. Síguenos en arroba Gerencia para Todos en todas las redes sociales.